Bueno, el tema de los penaltis para mí, como ya visteis en capítulos anteriores, fue una cosa bastante sencilla, ¿vale? No tuve mucho problema para pasar. Al principio sale ese círculo azul en modo de ayuda, luego se os retirará, ¿vale? Esa ayuda y tendréis que ver, ya no aparece ese círculo azul y tendréis que hacerlo vosotros. Si no sabéis tirar un penalti correctamente, bueno, os dejo ahí algún enlace con cómo tirar un penalti, ¿vale? Para que no se os salga el balón de la portería, que bueno, es de FIFA 13 de momento, luego más adelante quizás haga algún tutorial, ¿vale? De cómo hacerlo en FIFA 14, pero es igual, ¿vale? O sea que simplemente lo que haré será cambiar las imágenes pues para que la gente no diga Pues eso es FIFA 13, bueno, pero se hace de la misma forma, ¿eh? Tenerlo claro. Pero bueno, deciros también que, bueno, he recibido algún comentario como que, oye, tú te lo has pasado con 21.000 puntos o algo así, ¿no? Y a mí me pone que necesito 50.000 para pasármelo. No lo sé si habrá habido algún tipo de actualización. Yo este nivel leyenda me lo saqué, ya digo, fácil y casi al principio, bueno, de los primeros leyenda que me lo pasé casi sin querer, ¿vale? Así es que supongo que quizás han dicho, hostia, que lo hemos puesto demasiado fácil, ¿no? Bueno, yo lo tengo, ¿vale? O sea, yo tengo ya todos los niveles de leyenda, así es que no sé. Bueno, yo como empecé haciendo este tipo de vídeos con los minijuegos, pasando pues todos los niveles del bronce al oro, ¿vale? Hasta llegar al modo leyenda, este me lo pasé en esos mismos capítulos. O sea, no he vuelto... Normalmente cuando me paso los minijuegos luego ya no los vuelvo a jugar, ¿vale? No me supone ningún reto ya una vez de que me lo he pasado. Así es que luego no me vengáis diciendo, oye, pues yo he hecho más puntos, a ver si me superas. No hago eso, ¿vale? O sea, hay un vídeo que muchos habréis visto del reto de Leon Evil, ¿vale? Bueno, eso fue una especie de excepción, ¿vale? Porque es un amigo que... Bueno, con el que me piqué y demás, pero fue una especie de excepción. Luego, posterior, claro, recibo muchos mensajes diciéndome, oye, pues yo he hecho más, a ver si me... Claro, yo para mí no me supone ningún reto, ¿vale? O sea, lógicamente no puedo ser el mejor en nivel bronce, en nivel oro, en nivel leyenda, en nivel de todos, ¿vale? O sea, y es que me da igual, o sea, tampoco pretendo serlo, o sea, simplemente yo lo que pretendo pasándome estos juegos es mostrar cómo lo he hecho, explicar lo que pueda, pues algún aporte, ¿vale? Que haya hecho para que vosotros también os lo paséis precisamente, ¿vale? Para que vosotros podáis superar estos niveles, pues como yo lo he hecho, ¿vale? Así es que lo dicho.